No me gustó ninguno de los dos tiempos. Pienso que ellos llegaron a abrir el marcador, era una acción fortuita. Un jugador que le erra un control, se encuentra el otro compañero con el balón. Y después nosotros, en segundo tiempo, fuimos a buscar el empate, lo logramos rápidamente, podíamos haber concretado un segundo, pero también ellos también podían haber encontrado un segundo. Entonces, fue un empate lógico y la producción nuestra no fue buena. Las vacaciones llegan cuando no las deseábamos. Nos hubiera gustado la semana que viene estar entre los postulantes, porque pienso que fuimos nosotros, nos da la impresión de que no quisimos estar. Entonces, es bueno, tal vez, hacer un buen lavado de cabeza para volver el 3 y pensar en que tenemos que revertir esta situación. Todo equipo tiene que tener una actitud, digamos, positiva, convencida de que tenemos que ser protagonistas. Lo logramos en algunos partidos y en otros no. Entonces, eso demuestra y hace que seamos un equipo irregular, me vuelvo a repetir. Entonces, tal vez el discurso se va a basar en un cambio de actitud. Yo creo que todos los que están acá, los que salieron del club y los que vinieron, les da placer vestir la camiseta de boca y intentan, bien o mal, hacer las cosas como corresponde. Pero cuando uno no tiene un buen nivel futbolístico, físico, hace que usted no pueda llegar a hacer lo que pretende. Yo estoy convencido que este plantel, sin problemas, tenemos que estar entre los mejores. Yo soy el que tengo que tratar de darle una identidad al equipo. Yo soy el que formó el equipo. Entonces, el primer responsable de que las cosas no salieron soy yo. Eso soy consciente. Por eso voy a tratar de abocarme a tratar de cambiar la situación que hemos vivido a lo largo de todo el año, que no nos dio placer a ninguno, que no es agradable. Boca tiene que ser protagonista. Y no lo fuimos. Entonces, a partir del 3 de enero tenemos que cambiar esa imagen que hemos dado a través de largo, a través de todo el año, para tener el protagonismo que pide Boca. En mi cabeza pienso que me voy a encontrar con los mismos que están hoy y después veremos si incorporamos, en qué sector incorporamos. Pero todavía no hemos conversado, digamos, claramente y con el presidente.